El Comité Central del Partido Comunista de China envió este viernes un mensaje de felicitación al Partido Comunista de Cuba por la realización de su octavo Congreso Nacional. En su mensaje describe al Partido Comunista de Cuba como el liderazgo central de la revolución socialista cubana. El Partido Comunista de China señala además que en su opinión con el fuerte liderazgo del Partido Comunista de Cuba, este Congreso proporcionará una importante orientación e impulso a la causa socialista con peculiaridades cubanas.